En estos momentos coyunturales de crisis, tengo que decir que la foto teóricamente periodística la tengo que haber hecho. La tengo que haber hecho. La artística puede ser que la haga, pero la foto que me hubiera gustado hacer es ver a Antonia Inglés sentada en la banquilla. El suceso ese de las niñas de Alcácer, yo lloré como un idiota. Sufrí aquel entierro en las carnes, la procesión, el velatorio, aquello fue horroroso. O sea, hubo un momento en que ya disparaba sin mirar. No pude parar de llorar. Porque claro, cada féretro era un poema. Y claro, esa foto de Antonia Inglés, lo cierto es que en Riva Roja, cuando dijeron que casi le habían pillado las cañas, yo estaba dentro de las cañas. Y en un momento determinado pensé, si este hombre está armado y la policía está armada, yo estoy en medio, me pueden cruzar a tíos. Y seguía estando en las cañas yo. No estaba, sabes que el sufrante se había escapado, yo en un camión y tal. Pero vamos, si no hubiera detenido la foto de Antonia Inglés en el banquillo, sí que es la que me falta. Los demás, de todos modos, son historias más bonitas, más feas, más agradables. El primer bebé proveta, medio motivo, con tanta falta de corazón. Es decir, un premio, eso está bien. Pero ese, ese tío allí, tanto dolor causó. Dices, me ha gustado hacerlo. Gracias. complètement. Se weirdo. Gracias por ver el video.